¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? 7 de la mañana y estamos a 26 grados. Bueno, ayer no lo pude explicar en el vídeo y hoy les voy a explicar lo que pasó ayer con lo que estabas haciendo en el vídeo anterior del tomateo de aquí del cuartelillo para la próxima puesta de flores. Pero antes de nada, amigos, hay que ponerse la mascarilla, seguridad, prudencia y, sobre todo, tener cuidado. Bueno, como veis, la tierra está cernida. Estás hecha harina. Ahí está, está bien preparado. ¿Ves? Está buena, 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 tío. Lo que pasa es que tiene que estar un poquito más dura para empezar la siembra, pero vamos, no la voy a sembrar ahora. Como veis, está, vamos, hecha tierra. Es que ayer noté que me di una huerta y vi pegotones de castañuela. Les digo, les voy a dar un repasito. Les voy a dar un repasito por la tarde. En el vídeo anterior le di bastante bien para hacer la tierra como está ahora. Esto pisotea del perro, pero vamos. Eso es normal. Luego la cagarás. Es normal. Esto es tierco, por ejemplo. Bueno, pues lo dejé, le di una buena mano y enterré, reventé toda la castañuela que iba viendo. Aquí este cuartel necesita mucho laboreo porque aquí ha nacido mucha castañuela, cuenta el estiérco que le traje. Estiérco que supuestamente, el estiérco es bueno, pero el que trajo, pues le metió la pala muy abajo y le trajo castañuela de una zona pantanoza. Y me lleno todo esto de castañuela. Y como no quiero echar la herbicida, porque no quiero, pues nada, le voy a meter la máquina constantemente hasta que la mate. Cada vez que la vea, pues la reviento. Y se va perdiendo, se te prende bastante. Bueno, en este vídeo os quería explicaros que el laboreo es continuo. Echar ratito y a reventarlo. Echar ratito y a reventar. Porque como no puedo sembrarlo todavía con las caloritas malas que hace, pues quiero esperar un poquito más. Para la clavellina, la siembra necesita más frescura. Y ahora hace mucha calor. Al menos hasta septiembre, 10 de septiembre, que se vea cómo está la tierra, pues así se hará. Ahí tenéis. La tierra está buenísima. Por eso en este vídeo os quería yo explicaros eso, amigos. Los quería dejar claros. Muchos pegotones de castañuelos y para dejarlo bien, 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 bien. Y así durante todo el tiempo que nos toque hasta que se siembre. Porque una vez que se siembre ya no se podrá labrar más. Vamos, no se podrá retobatear más ni se podrá hacer nada más. Nada de nada. Que es lo mal que tiene. Luego ya quita hierba con las manos. Y eso es un verdadero problema para los riñones. Cosa que hay que trabajar, pero no matarse. Mostrar la vida. En fin, amigos, pues este es el vídeo que yo os quería explicaros hoy. Dejar la tierra bien cernida, hecha harina. Harina, pero harina pura. Para matar pegotones de castañuelos que tenía esto. Y aún al lado de los postes, de ahí, en el rincón ese, hay algunos sitios, como veis que os estoy señalando, hay algunos sitios que tienen pegotones. Que solo tendré que quitar con la asada o de alguna manera. En fin, amigos, pues este es el vídeo de ahora. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o lo que sea, la escribí debajo del vídeo, que yo le responderé en lo más breve posible. Así que, cuidadito y seguridad, amigos, la mascarilla. Que esto pinta mal. Adiós. Adiós. Adiós.